Tal y como se lo habían solicitado policías en Nayarit, la mañana de este viernes la candidata a la gubernatura de Nayarit por el Partido Acción Nacional, Martalena García Gómez, cumplió su palabra al dar paso a la prueba del polígrafo o detector de mentiras, así como a la prueba antidoping, tendientes a despejar cualquier duda. Yo estuve en una reunión con algunos policías en donde ellos me exigen, me exigen que ellos quisieran que a todos los compañeros que trabajan, tanto en la municipal, tanto en la procuraduría, que ellos exigían que se les hiciera, por ejemplo, lo que es esta prueba del polígrafo. Entonces, me digo, ¿usted se animaría a hacérsela? Por supuesto, le digo, el que es buen juez por su casa empieza. Y aquí estoy, quiero demostrarles yo que para poder combatir la inseguridad, bueno, pues vamos empezando poniendo el ejemplo para que todos los policías que estén en las corporaciones también se lo puedan hacer y tengamos una seguridad para todos los ciudadanos. La empresa responsable de practicar este tipo de pruebas es el grupo alternativo en confianza que tiene su domicilio fiscal en la capital del país, bajo la dirección de Mauricio Torres Estrada, una empresa de alto prestigio en el Distrito Federal. En su oportunidad y a pregunta expresa por uno de los reporteros sobre el tema, la candidata de La Paz y el Trabajo aprovechó la oportunidad para extender la invitación al resto de los candidatos para que estos también se sumen a esta exigencia, como lo es el someterse a la prueba del polígrafo o detector de mentiras, así como la prueba antidoping. Por supuesto que sí a todos los candidatos, a mí me encantaría que todos, absolutamente todos, se hicieran esta prueba. Yo ya lo inicié, ya estoy poniendo la muestra de lo que quiero que mi gobierno, que mi gobierno asuma responsabilidades, yo siento que también ellos tienen la responsabilidad para que los ciudadanos crean en ellos. Por acá anda el candidato a presidente municipal, él también, amado Rubio Castañeda, él también está esperando su turno para hacérselo, y por supuesto que yo creo que son los dos los que nos lo tenemos que hacer. Y fue más allá. Y por supuesto decirte que cuando yo ya esté en el gobierno, también se lo va a hacer mi procurador, mi secretario general de gobierno y mi secretario de seguridad pública. ¿Quién no se haga estas dos pruebas estaría ocultando algo? No, bueno, quien no se lo haga, bueno, pues allá él sabrá, pero no va a participar en mi gobierno.